Hola que tal amigos, bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y bueno se viene el evento de Halvin de Litecoin así que para prepararnos en este video quiero que veamos que es eso de Halvin y como este evento puede afectar nuestro portafolio de Litecoin para los próximos meses, si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania, comencemos Antes de comenzar quisiera agradecerle a Fer Morenigo, él es un miembro de nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania, quien estuvo proponiendo este tema y la verdad me pareció muy interesante ya que pues no encontré mucha información en español, así que con este video pues quiero tratar de resolver muchas dudas que yo sé que existen en nuestra comunidad, el evento de Halvin de Litecoin se va a realizar el 6 de agosto es decir en 78 días y lo que busca es reducir a la mitad, en estos momentos estamos en 25 Litecoins por bloque minado y vamos a pasar entonces a 12.5 Litecoins por cada bloque, que es esto de Halvin que yo sé pues que muchas personas no están muy familiarizadas con este concepto, dentro del blockchain o dentro de estos ecosistemas o plataformas basadas en cadena de bloques, cada cuatro años se buscan o se realizan este tipo de eventos para reducir a la mitad el número de recompensas por cada bloque minado entonces como les venía diciendo vamos a reducirlos en el sistema de Litecoin de 25 Litecoins a 12.5 Litecoins por cada bloque minado ¿Cuándo se va a realizar? Como les venía mencionando va a ser en el bloque número 1.680.000 o lo que sería su equivalente entre el 6 al 7 de agosto dependiendo de la rapidez con la que se desarrollen estos bloques ¿Cuándo fue el último evento de Halvin que tuvo Litecoin? Bueno, en realidad fue el primero y el único que hemos tenido que se realizó el 25 de agosto del 2015 es decir, hace cuatro años y por eso es que lo vamos a repetir próximamente entonces pasó de 50 Litecoins a 25 Litecoins ¿Y por qué es la importancia de este tipo de eventos de Halvin en los sistemas o en las plataformas? Bueno, si tú eres un trader pues obviamente se podría esperar algún tipo de volatilidad normal o que se realiza en este tipo de eventos y también si tú eres un minero entonces pues vas a esperar como lo venía explicando una reducción en el número de recompensas por minería ¿Y por qué es que es importante este evento para toda la comunidad cripto? Bueno, porque estamos hablando de la quinta moneda de mayor importancia en este mercado es decir, Litecoin en las últimas 24 horas ha podido mover casi 4 mil millones de dólares y pues estamos hablando que tiene una capitalización del mercado de casi 6 mil millones de dólares con un precio a esta grabación de este video de casi 95 dólares por Litecoin entonces como ves pues estamos hablando de uno de los digamos pesos pesados de nuestro mercado cripto pero este tipo de eventos de Halvin pues en realidad no son digamos no se presentan solamente en Litecoin sino también en Bitcoin recordemos que Litecoin por su naturaleza pues es básicamente una moneda que surge de la cadena de bloques de Bitcoin entonces básicamente operan del mismo modo por ejemplo el Bitcoin tuvo su primer evento de Halvin en el 2012 pasando de las recompensas de 50 Bitcoins por cada bloque minado imagínense ese precio de lo que podría ser en estos momentos a 25 Bitcoins luego en el 2016 también tuvo uno que pasó de 25 a 12 Bitcoins y medio y pues se espera que para el noviembre del 2020 tengamos ese siguiente evento de Halvin que pasará de 12 Bitcoins y medio a 6.25 Bitcoins por cada bloque minado entonces como ven no es algo pues que es sencillamente de Litecoin sino que todos, la mayoría de las monedas que están basadas que tienen una estructura muy similar o que vienen de estos Forks de Bitcoin pues normalmente van a tener estos eventos de Halvin ahora para el Litecoin pues como les venía diciendo se espera entonces este evento de Halvin para agosto del 2019 pero luego cada cuatro años pues se va a seguir repitiendo es decir en el 2023 va a pasar ahí a 6.25 Litecoins y luego en el 2027 va a pasar a 3.12 Litecoins y la idea es que va a continuar, continuar digamos teniendo esta reducción para luego llegar finalmente a lo que sería en una totalidad 84 acá está 84 millones de Litecoins que se van a producir es decir esa va a ser la oferta total que va a existir dentro de esta plataforma de Litecoins en su existencia entonces cada vez se va a ir reduciendo mucho más en estos momentos Litecoin tiene una circulación de casi 62 millones de monedas y como les digo pues al final se espera que solamente existan 84 millones de estas monedas ¿por qué se realiza esto? bueno primero yo lo veo del siguiente modo y es que o tal vez son como dos razones desde mi punto de vista lo primero es para tratar de mover un poco la torta minera es decir cada cuatro años se busca que con este tipo de ajustes digamos en las reducciones en el número de recompensas muchos mineros se desanimen, salgan del mercado otros entren y de esta manera como que no existe un monopolio pues porque entonces en la medida en que cada minero pues esté teniendo más recompensas o digamos un nivel estable pues va a tener más poder para luego comprar otras y finalmente pues podría existir el riesgo de controlar el mercado además cuando existe este tipo de reducciones lo que se busca es que hay un desajuste que luego se va a balancear porque al salir muchos mineros pues luego van a entrar otros y la dificultad para procesar o para resolver muchos algoritmos dentro de la minería van a reducir y esto va a generar finalmente como un balance para que pues nuevamente entonces como que las partes se ajusten y de esta manera pues el negocio de la minería sea viable sea interesante y desde el lado digamos de los usuarios o los que tienen los eventos de halving son muy interesantes son muy importantes para evitar efectos inflacionarios porque en la medida en que haya una reducción en el número de oferta de Litecoins en este caso o de monedas pues cada moneda de Litecoin en este ejemplo pues va a valer más contrario a lo que pasa por ejemplo con las políticas fiscales o macroeconómicas de nuestros gobiernos en nuestros países que aumentan sin ningún tipo de control la oferta monetaria y eso hace que duran digamos en el largo plazo o en el mediano plazo cada moneda, cada peso, cada bolívar pues valga menos cada vez vamos a poder comprar menos en el caso de las criptomonedas es todo lo contrario existe una reducción en la oferta monetaria y de esta manera pues hay una deflación es decir cada vez va a costar más cada Litecoin pues en el ejemplo que les estoy diciendo entonces creo que viene de dos rutas uno por el lado de la minería para tratar de mover un poco ese mercado evitar tal vez procesos monopólicos dentro de estas plataformas y segundo para entonces evitar procesos inflacionarios en el largo plazo ahora durante todos estos procesos de halving pues se espera pues que obviamente también hay un sacudón dentro de las dinámicas del mercado al punto que pues muchos han estado pensando o han estado proyectando que Litecoin pues podría crecer enormemente por ejemplo digamos una opinión de Jason Williams que él es uno de los cofundadores de una firma pues muy importante de inversión en tecnologías como es Morgan Creek pues está dando una predicción de Litecoin pues va a costar digamos después de todo este halving o a final de este año 650 dólares y luego bueno también hay una cantidad de personas pues que están opinando en internet que pues todo este evento de halving podría entonces inflar o generar una gran presión a la compra y de esta manera pues aumentar la valoración yo tengo mis reservas y ya les voy a compartir mi opinión al respecto pero algo que quería dejar muy claro para todos ustedes y pues para evitar tal vez algún tipo de confusión es que si tú eres una persona que en estos momentos tiene Litecoin no te preocupes es decir este evento de halving para nada va a afectar ni digamos el poder tú enviar Litecoin de X a Y o algún tipo de estructura va a cambiar tu billetera no nada de eso es decir tú ni siquiera vas a sentir en realidad este evento cuando surja es sencillamente una como les venía diciendo una metodología un proceso que se repite cada cuatro años sin ningún tipo de problema a nivel estructural es decir a nivel técnico ahora a nivel de trading para determinar si realmente este evento puede afectar la valoración en el precio de Litecoin me gustaría que viéramos qué pasó en el 2015 cuando pues tuvimos ese último evento de halving entonces en el 2015 veníamos tal vez en una situación muy similar a la que tuvimos el año pasado con Litecoin es decir en una tendencia bajista y luego unos meses anteriores al halving pues tuvimos un gran salto de la moneda pasando del dólar 50 aproximadamente bueno acá con esta mecha casi los 8 dólares es decir tuvimos un incremento muy importante de vamos a ponerlo acá casi un bueno vamos a ponerlo acá con la mecha casi un 600% pero ya luego tuvo acá digamos una estabilización y se mantuvo en un crecimiento de un 240 entonces como ven meses anteriores pues tuvo un crecimiento y luego tuvo como un proceso de estabilización una reducción y luego pues se mantuvo acá como en un grado de quietud y ya luego para abril del 2000 más o menos en abril del 2 bueno marzo del 2017 fue cuando tuvo ese gran salto algo muy similar estoy viendo en estos momentos con Litecoin es decir venimos también como de una tendencia bajista y ahora ya ha tenido un gran grado de recuperación que está llevando la moneda a un 322% de recuperación como les decía desde diciembre del año pasado que se puede esperar entonces esta fecha esta línea que ven acá sería para más o menos la fecha en la que se va a realizar el próximo halving y lo que podría suceder es que la moneda podría continuar entonces en esta tendencia alcista y posteriormente agosto pues tener tal vez una reducción y luego un grado de quietud como una digamos un proceso de acumulación y de recuperación para posteriormente tener el siguiente salto tal cual como lo veníamos viendo en el análisis del 2015 ahora yo la verdad es que no estoy viendo esos niveles de 650 dólares o mil dólares que muchos han estado proyectando que podría suceder con Litecoin para el 2019 yo pienso que si la moneda va a tener una recuperación no va a ser tanto por esta especulación que se genere a raíz de este evento de halving sino por lo que realmente está sucediendo con Litecoin que tal vez pues no sale mucho en las noticias Litecoin es digamos un sistema, una criptomoneda que no pretende ser el reemplazo de Bitcoin como tal vez el Bitcoin Cash sino que quiere trabajar en paralelo ser como esa hermana mucho más ligera un poco más rápido y que puede ser utilizado para transacciones digamos para micropagos y cosas pues mucho más pequeñas y más ligeras entonces desde este punto de vista pienso que es muy importante lo que ellos vienen realizando en términos de crear comunidad seguir aumentando entonces su nivel de transacciones al punto que si analizamos lo que está pasando en estos momentos es decir, si vemos el número de transacciones por Hash Rate en los últimos años pues Litecoin ha pasado y está rompiendo ya su nivel histórico que tuvo en más o menos en mediados del 2018 y pues claramente está mostrando pues que cada vez hay mayor nivel de transacción por día en esta plataforma entonces digamos solo en eso sin ningún tipo de halving claramente se le ve una proyección muy importante en términos de fundamentales a esta plataforma sin esperar digamos esa especulación que puede surgir porque luego de ese evento de halving pues si no hay realmente un gran tráfico pues todo eso se desborona y pues podría entonces caer a sus niveles iniciales y otro punto muy importante es que Litecoin se está moviendo muchísimo en el 2019 y se esperan entonces grandes saltos por ejemplo la firma americana TD Ameritate está ya haciendo pruebas tanto de Bitcoin como Litecoin para ciertos trades que quieren empezar a realizar así como lo realizan por ejemplo para cualquier tipo de acción y eso obviamente le generaría mayor nivel de tráfico a esta plataforma también se estuvo anunciando que Litecoin o el sistema de Lightning Network de Litecoin pues ya excedió el número de mil canales en estos momentos lo cual pues entonces precisamente muestra cómo su comunidad y cómo su número de usuarios va en aumento y así pues les puedo dar muchas noticias importantes por ejemplo esas alianzas que en realidad tienen Litecoin con Coinbase gracias pues digamos a esa gestión que ha estado realizando uno de sus fundadores Charlie Lee entonces hay muchas cosas que están pasando detrás de bambalinas con Litecoin que pues muestran cómo en el mediano plazo pues puede generar una muy buena proyección entonces como conclusión pues ese tema de halving sí va a poder mover un poco la torta tal vez yo diría unas semanas o un mes anterior a agosto sí a este evento durante este año pero lo que realmente pueda generar un aumento en la valoración para los próximos meses de Litecoin es precisamente lo que ellos vienen realizando tanto en el número de transacciones como les venía comentando que ya rompió su nivel récord histórico y así como también pues todos los proyectos y las alianzas que cada vez están realizando en pro de tener mayor número de usuarios y por ende pues mayor nivel de tráfico que finalmente se traduzca en un mayor nivel de valoración en el precio antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan de este evento si están un poco nerviosos cómo ven que se podría comportar la moneda entonces antes y después de este evento como siempre voy a estar muy atento a todas tus preguntas comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!